microsoft dejó de dar soporte a windows xp bueno muchos que tienen el sistema xp estuvo apareciendo una notificación en pantalla en los últimos días o en los últimos meses bueno para conocer de qué se trata esto estaba aquí franco centani aquí le damos la bienvenida franco buen día cómo te va qué tal buen día bueno de qué se trata estos cartelitos que aparecían en los que tenemos el windows xp si es la finalización del soporte de windows xp bueno este sistema duró aproximadamente 12 años se creó en el 2002 bueno como toda cosa tiene tiene su fin y bueno la empresa microsoft decidió dejar de dar soporte y esto quiere decir que bueno un poco puede ser por el tema del marketing algunos hablan porque bueno ya conocen que microsoft tiene tanto windows 7 como windows 8 hasta el 8.1 y bueno era un sistema que ya estaba quedando viejo para el tema de las computadoras lo que estaba saliendo actualmente que es el soporte aquí el soporte el soporte sí habla del soporte técnico la mayoría de acá en argentina vamos a hablar sinceramente no tenemos el windows legal tenemos el windows trucho pero bueno por decir es como si fuese la actualización de seguridad generalmente generalmente se habrán dado cuenta la gente que por ahí si tiene la actualización desactivada en el windows cuando quiere apagar la computadora le aparece una de 37 actualizaciones por suponerte bueno qué hace ahí el sistema se actualiza de acuerdo a las últimas novedades que hay porque salen virus salen correcciones de parche para el sistema por algunos errores que puede tener sistema luego de que sale la primera vez bueno eso fue del 2002 esas actualizaciones al día de la fecha porque el windows salió una sola vez el xp fueron actualizaciones lo fueron arreglando y bueno qué es lo que pasó ahora llega el fin de estas actualizaciones porque ya paródicamente había sacado windows el windows 7 el windows 8 entonces al dejar este soporte comienzan los peligros la amenaza por los virus las amenazas por cualquier problema que pueda suceder a la computadora conectada a internet en sí lo que yo le puedo recomendar a la gente porque la mayoría le aparece el cartel a partir del 8 de abril le aparece el cartel que hay que actualizarlo actualizarlo bueno obviamente tiene un costo se lo tienen que llevar a un gente que se ocupe para reparar el sistema para formatear la computadora pero a su vez puede guardar los datos como hablábamos antes fuera de cámara eso no hay problema se puede guardar se reinstala el windows y bueno se le hace una copia de fotos vídeo archivo lo que tenga y eso lo sigue teniendo pero va a cambiar la interfaz del sistema operativo ya no va a ser lo mismo o sea no es lo mismo windows xp que el 7 se van a encontrar el diseño totalmente diferente algunas cosas que se hacen diferentes pero se le puede agarrar la mano no es una cosa bueno aparte de esto también aparte del xp tener soporte es el office 2003 el paquete office estamos hablando del del word del excel de todos estos programas más comunes que vienen con con windows a partir del 2007 en adelante se va a poder instalar pues está la versión 2007 2010 hasta la 2014 pero ya deja de tener soporte esto también que por ese motivo es como que están quedando viejo viejas las cosas el tema de la programación están saliendo computadoras más rápidas que otro tipo de software en sí entonces eso ya no es compatible con lo anterior y bueno va pasando la tecnología avanza y bueno esto ya tiene 12 años pero todavía disculpa para para decirte el 27 por ciento en el mundo estamos usando el xp por eso es la alerta de la empresa microsoft por ahí por costumbre somos animales de costumbre por por comodidad para de usar este el xp y se quiere seguir lo quiere seguir utilizando cuál es el riesgo que le puede ocurrir al equipo mira los riesgos son muchos más si la computadora están conectada a internet ahora si vos por ejemplo tenés una empresa en el caso nosotros acá te voy a poner un ejemplo del cable nosotros la computadora que sale al aire en este momento está saliendo el resumen semanal tiene instalado xp pero no está conectada a internet entonces nosotros la vamos a ir actualizando en el momento que fuese necesario durante este año pero no hace falta si no está conectada a internet actualizarla porque no te van a entrar virus cosas salvo que tenga que tener actualizado el pente el tenga que tener actualizado bien el antivirus por el tema de los pendrive que pueden entrar hay que tener precaución en esas cosas un pendrive que viene de otra computadora de otro lugar una amiga o algo que te enchufa un pendrive ahí hay que prestar atención si la computadora no tiene internet ya no existen tantos peligros el asunto es que hoy en día internet si no tenés internet prácticamente no vivís en la computadora o viste el facebook y muchas cosas correo electrónico que requieren internet entonces tenés que estar conectado prácticamente interés salvo si lo usas para una cosa específica que no requiera ese servicio entonces lo que yo recomiendo en sí es tener por un lado te lo recomiendo y por el otro lado no yo lo que te recomiendo actualizar el sistema pero lo que está diciendo microsoft que por este año va a haber actualizaciones no como te decía antes de ellos de microsoft sino haber actualizaciones de terceros de terceros de otras empresas que se dedican a eso pero tampoco son confiables adrián porque el virus ya va a estar ya va a ser detectado y después esa empresa después va a hacer el parche en vez cuando lo hacía xp el dueño de la empresa que era microsoft ya te anticipaba que estaba ese error en el sistema y que podía entrar tal virus o tal fallo de seguridad entonces con esas actualizaciones que hablamos antes eso lo prevenía pero el virus ya va estando andando en internet y ya te va a causar un problema en la computadora y después vos recién vas a actualizar o sea es un riesgo por eso generalmente ya te están diciendo te estaban anticipando durante un mes y pico de actualizar el sistema ahora vamos a lo que te lo que te decía antes con ese tema actualiza actualizarlo hay que actualizar el antivirus tenerlo al día tenés que tener actualizados cualquier tipo de software o programa para que no tengas ese problema después queda la decisión o no de la persona en asumir su riesgo de seguir utilizando eso o directamente mudarse al sistema operativo nuevo pero también disculpenme que la respuesta sea larga por ahí aburre mientras si quieren pueden pasando un vídeo que yo ahora le voy a poner aquí en la compu le voy a decir la parte técnica por decir que también hay cosas diferentes que pueden pasar en esto en el tema de los drivers que se llama yo no quiero hablar tanto con vocabulario técnico pero el driver lo que tiene son los pequeños software pequeños programistas que se actualizan junto con lo que está dentro en la compu por ahí han escuchado nosotros hemos tenido problemas aquí que por ahí sacan por decirte un ejemplo que esto es prácticamente solucionable sea algo fácil una lectora de decidir una lectora de dividir por poner que no se encuentre un traje o una placa y vamos a ver como sincero una placa de vídeos suponente que está una placa de vídeo nueva y con el sistema xp pero ya no va a venir con la placa nueva que está la tenés a computadora el driver para que te funcione esa placa entonces ya por eso queda viejo el sistema quedado soleto porque vos ponés vos comprar un artículo nuevo ahora en una computadora vieja y si tiene el xp no te va a funcionar entonces por eso ya tiene 12 años sistema por eso están diciendo todas esas cosas entonces tenemos que modificar olvidarnos del xp y saltar a cuál cuál es el recomendable hoy hoy el recomendable generalmente es el windows 7 porque hay un salto en el tema tecnología pero no tanto como lo tiene el windows 8 porque el windows 8 se van a perder mucho hay mucha gente que lo está rechazando porque porque el windows 8 tiene un grave problema en el sentido de la primera vez que salió porque fue pensado para el tema de las pantallas táctiles de los celulares táctiles y bueno entonces lo que hicieron es cambiarle toda la interfaz y desapareció el botón inicio el botón inicio la gente sabe lo que el botón inicio el botón inicio es el botón que se encuentra a la izquierda en el margen inferior abajo en la barra de tareas ese botón desapareció entonces la gente resultaba estaba perdida perdida tanto fue así el reclamo que le llegó a la gente de microsoft y sacaron la versión windows 8.1 donde le vuelven a agregar el botón porque no tenía tanta venta del sistema operativo ese por ese problema por ese problema y a su vez el sistema operativo el windows 8 era mejor que lo que estamos hablando del 7 que ahora es recomendable porque la computadora vos prendes y te enciende en 7 segundos el windows 7 tarda aproximadamente 40 segundos para encender la computadora el windows 8 totalmente rápido es una novedad y es lo mejor en sí pero cuesta mucho acostumbrarse porque ha cambiado ha dado un salto muy grande en tema de diseño y tecnología para una persona que no tiene ciertos conocimientos en computación o quiere arrancar en sí le va a costar no va a costar porque está acostumbrado al windows xp y también el tema si es un equipo viejo también tenemos que renovar el equipo eso prácticamente eso lo que yo te estaba diciendo antes que después saltamos otra pregunta que tiene el windows el windows xp requiere ciertos requerimientos técnicos menores por eso está instalada la mayoría de las máquinas el windows 7 ya requiere como mínimo un giga de ram de memoria como mínimo y tiene requiere un microprocesador como mínimo de 1.7 cuando la mayoría que tenía en xp tenía 1.1 1.2 800 megahertz o sea las computadoras que vienen a partir del 2010 en adelante están preparadas generalmente de fábrica para que funcione con el windows 7 las anteriores probablemente hay que hacerle una modificación o cambiarle la memoria que hacer la memoria probablemente hay que cambiarle la placa madre o el microprocesador porque también existen los discos rígidos que tiene otro tipo de conectores que también eso cambiar yo no quiero hacer un lío por ahí técnico está porque si no lo importante entonces es consultar en un con un especialista para ver qué le recomienda cada equipo claro sí sí o sea lo importante vamos a hacer un resumen general o sea yo recomiendo actualizar al windows 7 windows 7 y hay que ver el tema de la máquina que a partir del 2010 tiene que tener ciertos requerimientos técnicos para que funcione en caso de que sigan con el xp no debe tener internet en la computadora porque corre ciertos riesgos importantes en el sentido del que entre en virus o el tema de los parches de seguridad lo que hablamos antes perfecto franco muchísimas gracias así que cualquier consulta aquí a franco le puedo asesorar a su celular que bueno no lo vamos a dar en público si no sé cómo bien